Yo he visto en dolor, acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Hasta llegar a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas y contestación Hasta dudar por instantes de tu compasión Y aprendí en la vida todo que hemos sentido Y descubrí que todo va para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me ha acercado Descansa mi confianza suave de mí I've been between a rock and a hard place I've known what to do, felt surrounded Are keen for your intervention Sometimes you speak back to me And other times on the side As I hear the way you respond Isn't good for me And I love what happens on the roadside It's glad for you There's a reason always Much better things will come In the end of time In the end of time It's part of our purpose And good will come You have always been here No word has never found me And you have never found me And you have never found me And you my choice of mine And can't be not instead of Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca te has dejado Descansa mi confianza Mucho mejor lo que vendrá En el final de la tarde Es parte de un propósito Y tú has always been here Tu palabras no ha fallado Y tú has never loved me Y tú has always been here En el final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti